Música Para nosotros realmente es un sustante satisfactorio Además de eso continuamos distribuyendo las cosas de alimentos, nuestros combos Que vamos a tener un total de entregas de más de 70 toneladas de alimentos Entre las comunidades indígenas, la parroquia Hugo Chávez Fría y la parroquia Cantaura Estuvida al sueño del libertador y llevaste mi bandera al mundo con pasión Amar y ser feliz Seguimos juntos, maduro desde mi corazón Con todo un pueblo de inspiración Seguimos juntos, maduro desde mi corazón Tienes al cielo la bendición Chávez para siempre, maduro presidente Música 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 Música